Seitar, la compañía número uno de telecomunicación en Aruba. De embarque de sushi y hasta parlamentario Lainda Westerhoff Camp está dando un trance profundo para lograr el huevo de oro. Janine Maricruz de Seitar Envey, quien por cierto para promepiar a coordinar el gigantesco evento de Econ, está sumamente satisfecho con la acogida grande de Seitar Econ. Hola Aruba, hoy nos ha disfrutado de un 2 evento de Econ, en el 2021. Turcos, hoy nos ha gustado, todos los iPads y iPod, todos los acogidos de la acogida. Y nos estamos muy contentos y nos agradecemos Aruba por el domingo. Este evento aquí está aquí Seitar Tarras y de Turco Raza, para brindar el 2 pueblo de Aruba un 2 día de Pascua Grande. Aquí comenzamos por misa Turcos, hoy nos ha gustado mucho, todos los eventos que nos han planeado mucho y Dinojump, el trampolín, el crafting y muchas otras cosas en el Superlake. Y en la WEEK, hoy nos ha gustado un premio grande, como una tabla de fútbol para muchos, y nos ha gustado diferentes celulares en Aruba, y nos ha gustado más y más grande. Mientras tanto, delante de Reina Sanz Marketplace, un público grande estábado a disfrutar inmensamente de la presentación de los bandos en el local, donde el ganador está a ser presentado. ¡Dame un fuerte aplauso para los caballeros, que nos ha gustado más! ¡Tenemos en Facebook y Seitar Tarras y no nos ha gustado el premio! ¡Para que los caballeros pueden subir a mi Facebook y Seitar Tarras y mirar aquí! ¡Dame esto aquí, porque nos vamos a ganar! Bueno, caballero Nang, vosso Nang dice, con el upload vosso funniest picture, nos dice Itar a decidir que está aquí, esta es la funniest picture de Awey, y vosso lo está ganando dos nights carcel trip por dos personas, ok? Lo que me quieran preguntar, ¿dónde vosso ahaya tur e artículo na aquí dice Itar? Bueno, Bala dice Itar, nos dice en el Eucalypso Road Market Contest, el otro curso de Andam, nos dice Itar junto, y ya, este premio quedamos bien. A nosotros queremos que te sigamos a bicicleta el día, podemos buscar huevo. Morazo. Ok, bueno, macho papi, y nos dice Itar, da hope y contento que vosso adume y na Eweyga, y Natúr es una que también adume y otro año, que yo quiero tener más premios para Eweyga aquí, para bien a Awey en Bolsonaro. Damos un fuerte aplauso para Efra aquí. En la casa es de dos huevos de oro, nos va a pasar a Mike Dumbedon aquí, para nuestra presentadora de Itar. Bueno, a la hora de ir a Eweyga aquí, es una hora de ir a la hora de ir a Eweyga aquí, y es aquí el premio, y nos espera que podáis disfrutar de Eweyga aquí. ¡Hacía del domingo desde el día de hoy! Gente, nos ponemos ater eso cinco anoche de Panamá. ¿Vamos a la familia, ¿estas? ¿La familia. ¿A как? Tromp y me vi. La familia Tromp, vamos con un aplauso para la familia Tromp. Puntú rènere en mi lateral, de para la Salicardo, de buscar huevo y oro, ¿qué es lo que nos lleva a Eweyga aquí? ¡Buenos premios! Cruz Ship Fortune saliendo Ford de Aruba Se interesa regalar vosotros estáis aquí con Joby Carrillo y nos espera que vosotros disfrutéis el día aquí dentro de la familia y nos tuviste un viaje más, gracias por el pueblo de Aruba para respaldar el evento aquí de Aircon y otro año espera para obtener más premios ¡Buenos premios! ¡Buenos premios! ¡Buenos premios! ¡Buenos premios! ¡Buenos premios! Aquí no estoy con la señora con la ganas de tres arriba un cruce para dos personas saliendo Ford de Aruba señora, ¿cómo es la tarde? ¿Cuál es la pista para llegar a nuevo? No hay muchas, no hay una pista no se sale ¿Y con la falta de estungo? ¿Y no hay otra? No hay otra pista que tiene un rombro en el que se sale ¿Cuál es la pierna para perder? Sí, sí, ahora hay una pista más, ahora porque es una pista, ¿no? ¡Mísa! Sí, sí, sí Ahora, si lo hacemos aquí aquí, 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 aquí... Oro también. Ay, Dios. ¿Cómo estás? Un grito de alegría. No, una persona romana. Maio, maio, maio. Sí, sí. ¿Y qué planas de viajar? Ay, sí. Siempre me da un sueño. Que me quiera ver un cruce. ¿Qué es el sueño ahora realizar? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estar? Bueno. Nos estamos muy contentos de estar aquí. Nos estamos muy contentos de participar del show. Y nos espero que la señora disfruta de estar aquí. Puedes disfrutar de un dulce para el cance. Sería un gran cruce. Ah, bueno. ¿Dónde estaríamos? ¡Gracias! Y nos invitamos a dar otro año para join nos del evento. ¡Gracias! Hasta la noche. Adiós. Aquí puedes apreciar el público disfrutando del show de Impact Band. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro con el debut de una joven cantante. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro. Rincón Boys, a clausura Sater Ekran de un broche de oro.